Sí, contentos por el triunfo, nos complicaron en el primer tiempo, pero pudimos hacer nuestro partido en el segundo tiempo, contentos. Es un partido de lugo, son 11 contra 11, la joya corretió, corretaron muy bien los chicos, supieron complicarse en el primer tiempo y bueno, salieron mal las cosas. Sí, más bien el cambio que hicimos, el 9 de entradita pudo revertirlo y después lo manejamos, entraron muy bien los cambios, los chicos. Y bueno, que nos apoyen, que estén contentos, toda nuestra gente de Guanuni, los trabajadores que son socios del club, su apoyo, que aquí los chicos, su mayoría son guanuneños y hay que darles la confianza a los chicos.